qué tal amigos espero que estén bien en este tutorial les voy a mostrar cómo jugar ajedrez o para aquellos que ya saben no tienen las bases pues vamos a ver algunos trucos y técnicas avanzadas para poder ganar en este juego bien para los que no conocen el juego estas piezas pequeñas que tenemos al frente se llaman peones son ocho por cada bando el peón tiene un valor de un punto y su movimiento es hacia el frente cuando se encuentran en su posición original podemos avanzar ya sea una casilla o dos casillas bien cualquiera tiene esa posibilidad de avanzar dos casillas pero sólo cuando se encuentra en la posición original si nosotros avanzamos una casilla posteriormente toca el turno de las negras deciden avanzar dos casillas ahora este peón que avanzamos una casilla ya no va a poder avanzar dos casillas solamente puede avanzar una porque porque solamente puede avanzar dos cuando está en su posición original por ejemplo este que todavía está en su posición original y no lo hemos movido pues podemos avanzar los dos casillas bien el peón es la única pieza que captura de una manera distinta a cómo se mueve por ejemplo si si yo muevo este peón en esta posición el peón contrario que me puede comer no es este peón ok más bien es este peón el que sí me puede capturar ok bien puede ser hacia ambos lados digamos ahora sí aquí yo tengo la posibilidad de capturar este peón oeste de esta manera se posiciona en el lugar del otro peón y es capturado los peones cuando logran llegar a la octava casilla pueden coronar cualquier pieza de valor ya sea ya sea una torre un caballo un alfil o una reina aquí tenemos un ejemplo de una coronación en este caso van a coronar las piezas negras dan un jaque el rey se quita el jaque los peones siguen avanzando el blanco también intenta coronar pero son los negros quienes llegan primero y piden una reina bien bien amigos hay una regla más para el peón se llama peón al paso esta se puede efectuar cuando un peón se encuentra ubicado en la quinta casilla contando a partir de nuestro lado por ejemplo la quinta casilla de nuestro lado sería esta sí porque tenemos que esta es la primera segunda tercera cuarta quinta entonces cualquiera de nuestros peones que se encuentre ubicado en esta fila en la quinta fila puede puede llegar a efectuar el peón al paso se da en este caso si un peón contrario que se encuentra al costado de nuestro peón que está en la quinta casilla avanza desde su posición original dos casillas aquí es donde podemos efectuar el peón al paso pero tiene que ser en el turno inmediatamente después como como es esto se puede capturar el peón como si hubiera avanzado solamente una casilla si hubiera sido el peón que está al otro costado y hubiera avanzado dos casillas desde su posición original también puede ser capturado como si hubiera avanzado una sola casilla de esta manera bien si nosotros decidiéramos omitir la captura y en nuestro turno avanzar otra pieza por ejemplo este peón a continuación sigue el turno de las negras este peón ya no puede ser capturado ¿por qué? porque ya pasó nuestro turno inmediato ¿sí? bien entonces si posteriormente las negras avanzan dos casillas el peón que se encuentra al otro costado y nosotros queremos capturar tiene que ser inmediatamente después en nuestro turno ahí sí podemos capturar ok bien si por ejemplo las negras avanzan una casilla toca nuestro turno después las negras deciden avanzar este peón otra casilla ahí no se puede efectuar la regla del peón al paso ya que solamente cuando el peón está en su posición original y avanza dos casillas bien pues así mismo aplica también para las negras si las negras tienen un peón en la quinta casilla para ellos la quinta casilla a partir contando a partir de su lado sería uno dos tres cuatro cinco esta sería la quinta casilla entonces cualquiera de sus peones en la quinta fila puede efectuar el peón al paso aquí en este caso en el turno siguiente las negras pueden capturar este peón como si hubiera avanzado una sola casilla ok bien pues esto es todo para el peón amigos amigos dos tres los son lo los cómo se Gracias.